Bien, gracias País, seguimos con más información, seguimos haciendo preguntas acerca de la subida de la canasta familiar. Estamos con don Cecilio, que también nos está informando acerca de cómo está la venta y también en qué medida ha ido incrementándose también los diferentes productos de la canasta familiar. Don Cecilio, para el radio Causachuncoca, coméntenos. Bueno, buenas tardes, caballero. Yo, todo está subiendo. ¿Cómo será? Pues no. No, antes bien en venta, ahora no hay venta también. Por favor, no hay venta. Todo está subiendo. Nosotros también, cuando salimos, cuando agarramos, un pesito más, 50 centavitos, ganando, vendemos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Nosotros aquí dedicamos en venta. ¿Qué vamos a hacer? Mantenemos nomás el puestito. No sé, allá de mayoristas también más caro traen. A dos, ¿cuánto era quintal? Antes 150, ahora 480, 500 ha llegado. Tanto ha subido. Arena también, lo mismo, está subiendo. Antes quintal 200, 150 era. Ahora, 320, 340. Todo está subiendo. Todo, 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 todo producto ha subido. ¿Cómo será? Depende, no sé. Los gobiernos también no están, parece que están exportando afuera. Nosotros subimos, allá vendemos en dólares, aquí entregamos por dólares. ¿No ves? Eso no es, de mi parte, no es bien. Eso sería... ¿Macadún, en cuánto sale casi? Macadún, vendemos 195 o nada, dos arrobas. ¿No ves? Ahora, antes, 70, 75. Un incremento, ¿no? Un incremento. Total. Todo ha incrementado casi. Total, total ha incrementado. Sal, sal también a 50 centavos, ahora dos bolivianos. A la gente, a nosotros nomás, ustedes suben, hasta cada mañana, cada semana suben, pero no, pues... Además, azúcar, ¿cuánto sacas de la azúcar? Azúcar, ahorita quintal 100, 200, este, 260. ¿Más altos cuántos salen? 200, 160, 170 ahora. Ahora ha subido. Total, total. ¿El tema de Doña Augusta, ese Sosa en...? También, totalmente. Ahora agarramos caja anterior, 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 barato, 70, 80, ahora 490 ha llegado. Cada unidad con un peso. Pero nosotros, a mí, nosotros más colpan al consumidor. Ellos nomás lo suben, pero 490 agarramos, ¿cuánto vendemos? No sale siempre por el 90. ¿El tema del papel higiénico me ha dicho que ha subido también casero? Sí, sí, totalmente que el papel higiénico también ha subido. Ahora está, nosotros vendemos a, para que aquí todos, 12 bolivianos. ¿Estaba 10? 10, 8, 8 bolivianos. ¿No vean? Ahora no, sí. Ese éxito nomás de informar. Gracias. Pero hemos hablado también con uno de los caseritos que también nos sigue informando acerca de la subida de la canasta familiar. Es lamentable, ¿no?, esta situación que se viene viviendo también en el país debido a las faltas de políticas que se va desarrollando también en el país. Con estos aportes, compañeros, retornamos a Estudios Indra.